Había una vez un hospital en el que nadaban peces de colores... ...en el área de pediatría... ...es el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva... ...el hospital más optimista de España... ...no sólo por llevar la magia del mar a sus pacientes más pequeños... ...sino por un amplio desarrollo de iniciativas centradas... ...en el bienestar de las personas ingresadas y sus familiares. Abrimos la unidad de cuidados intensivos a los padres... ...permitimos que entrasen y que cuidasen de su hijo... ...que permanecieran 24 horas... ...retomamos las actividades con ciencia terapia... ...hacer magia con los peques... ...un hospital que cambia su perspectiva... ...y que se centra en el usuario... ...en nuestro caso en los niños y en sus familias... ...y que lo convierte todo en un poco más agradable... ...o por lo menos más humano. Este título que pronto cederá a otro hospital... ...nació en 2015 para reconocer aquellas iniciativas... ...y prácticas positivas que contribuyen a generar... ...un entorno optimista para el paciente y su familia... ...y que ha convertido a este centro onubense... ...en un referente de humanización... ...en el entorno sanitario español. El premio es bastante positivo... ...y es bastante importante que se tenga en cuenta... ...la parte emocional y la parte más humana... ...no deja de ser una parte importante... ...el tema psicológico y emocional. La contribución de Cruz Roja resulta fundamental... ...para el desarrollo de este completo programa... ...en el marco de su proyecto de atención a la infancia hospitalizada... ...el voluntariado de esta ONG desarrolla de manera habitual... ...cada día, actividades de animación, juegos y talleres. La respuesta del niño es una sonrisa... ...una sonrisa, el salir de la habitación... ...el que se los olvide un rato... ...que están malitos y pasarlo bien. Así la recuperación llega más rápido... ...con el optimismo como medicina. ...que es chulo... ...eh, está haciendo mágica.